Vamos a tener amigos con el Chimeno, además que le hemos propuesto una nota musical a los chicos, ¿sí? Chalamos un rato, tocamos, cantamos... Si no sale, lo hacemos, si no... Sí, va a salir, va a salir... ¿Cómo va, gente? Che, no, estábamos acá charlando con los chicos... Sí. El parecido que tiene el chico en la cámara con el cantante de Callejero, una mezcla de cantantes de Callejero y de... Bueno, le hemos encontrado varios parecidos. Alex Subago, ¿viste? Totalmente, hace años que lo... Sí, que lo... Lo tenemos ofrecido como doble riesgo de Alex Subago, ¿sí? Hace años, hace años. Sí, sí, sí. Y también mucha gente le grita, ¡eh, volvá a la cárcel! Pero tengo un encuentro parecido con mucha gente. En fin. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos a Alex, mirá. Yo te digo, estás perdiendo una monedita. Bueno, yo le preguntaba recién a Ricardo, tío, acá a los chicos. Si me pueden definir qué es una peña, porque el otro día charlamos con un amigo y me dice, ¿por qué no hay en Mendoza un lugar como hay en Santiago del Estero, en Salta, en el norte? Es muy común. Acá siempre esperamos, dice, el festival folclórico de tal o cual departamento, o el folclórico anexado a la vendimia, y ahí hay peñas también alrededor de ese festival. Pero no hay... Y si no, a lo que ustedes han hecho punta en esto de hacer peña. En realidad, a lo que la gente se refiere siempre es, no hay un lugar, no hay lugares fijos. Exacto. Porque, bueno, peñas hay constantemente, de hecho, hay una movida de peñas muy grande por esta época en Mendoza, pero claro, peñas... Fijos. No, no, peñas fijas, no digo, peñas como la de nosotros, viste, una vez cada... Y estinerante, por así decir, una vez acá, con la acera como cinco veces, ¿no? Sí, ellos han estado ya cinco veces, seis veces en la acera, y ahora están en la arena este sábado. En la arena Maipú, el 18 en formato así de peña. ¿Y qué es una peña? Una peña es un lugar en el que vos podés ir a reunirte con amigos, con tu familia. No vas a encontrar comidas típicas, un gran patio de artesanos, degustaciones de vino, música folclórica en vivo, muchos bailarines. La peña es el lugar que los bailarines eligen para ir a bailar, entonces termina siendo como un boliche folclórico. Profesionales o no profesionales, digámoslo. Sí, sí, sí. Porque se encuentran todos ahí vestidos así de civil. Claro, el que tiene ganas de ir a bailar, no sé, una zamba, una chacadera, sabe que en la peña va a bailar. Exactamente. Sería como la milonga para los tangueros. Claro, exactamente. La peña es como el lugar folclórico por excelencia para los que gustan el folclórico. Y tiene otro tinte distinto a los festivales, vos tenés a los grandes artistas y hay una distancia desde el escenario hasta donde empieza la gente, es como que un tipo... Vallado mediante, generalmente. La peña no lo tiene, tiene contacto directo con el artista, entonces como que se genera un clima distinto, esto se genera. Claro, claro. Parece que está tocando la guitarra. ¿Y qué se escucha, por ejemplo, de una peña? Y bueno, por lo menos... Sí, como usted puede escuchar esto. Me trajeron la noticia que a mi compadre El Coco, me trajeron la noticia que a mi compadre El Coco, le llevaron de regalo un jamón de un año y medio. Ay, no más monte el caballo con intenciones de verlo. Llegamos a eso de la medianoche como para darle una serenata. Pelamos la viola, prendieron las luces y apenas apuntamos la primer tonada. La puerta, la puerta se abrió y alentro en la segunda, les cuento. ¡Mamá! ¡Mamá! No van a andar diciendo por ahí que me dedicaron a una canción. Se acomoda el nombre que quieran ahí. Por haber sido Laura, Adriana, Alejandro, Andrea para ustedes. No es la primera vez que le cambian el nombre a nuestra querida cocinera, amiga, compañera de Trabajo. Bueno, y el sábado 18, que van a estar en la arena, van a estar con los Guayra, nada menos, ¿no? Los Guayra, sí. Otros que vienen abriendo camino hace rato, desde el norte. A nuestro entender, es el grupo del momento, los Guayra. Sí. Sí, sí, totalmente. Los Chimeno en Cuyo, los Guayra en Salta. No, 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 acá hay un montón de artistas, de hecho, en la Peña Nuestra no solamente están los Guayra, sino está Algarroba.com, Cuarto Creciente, Duo Folk, El Diablito Martínez de San Juan. La verdad va a ser una velada buenísima, Coco. Chicos, ¿ustedes notan que ha crecido la movida folclórica nacional, a nivel nacional? ¿Y ustedes sienten que ha crecido? Totalmente, totalmente. Y nosotros lo vemos, por lo general, en las ciudades no se ve reflejado, ¿viste? Pero, aunque sí, ya en este momento, sí, pero más retirado de las ciudades es como, es muy común. De hecho, nosotros sabemos ir a tocar a boliches. Sí. Es decir, en el interior de la provincia vamos a tocar a boliches, ¿viste? O sea, es común. Está metido en los jóvenes. Claro, eso está bueno que suceda, que uno cuando va a Salta, lo ve. Es muy natural ver en una arístides de Salteña, ver folclore, escuchar folclore, ver gente que está bailando. Está pasando, está empezando a pasar acá. Somos varios los que estamos haciendo peñas y, de hecho, la Peña de los Chimenos es una peña que está relacionada con los jóvenes. Van muchos jóvenes, mucha juventud y está buenísimo, ¿viste? Que se generen todas esas cosas, de la mano de los Guaira también, de, bueno, de toda la movida folclórica que hay hoy. Hoy el folclore está en las FM. Exacto. Está en la generación, ocupa otros lugares que antes no ocupaban, entonces yo creo que se debe a eso. A través de las redes sociales también, ¿viste? Que como que está todo más... Bien. Está buenísima la movida que hay acá. ¿Cuántos discos tienen los Chimenos ya? Los Chimenos tenemos cuatro discos y ya estamos trabajando en el quinto coco que va a salir el año que viene. Ya te pido un pedacito, un pedacito porque después tenemos que tener otro para ir a la pausa con ustedes. Un pedacito del tema preferido para ustedes de ese último disco. ¿De ese último disco? ¿Cuál fue? Cueca de la Farra. Cueca de la Farra. Claro, bueno, esta cueca le cuento una vez charlando con el Ale Ortega acá, me contó que... Claro, él sabe juntarse con los amigos y apaga el teléfono para que no lo llamen después de la noche. Siempre, siempre, sí. Claro, no lo ubiquen. Ahí está el video, Miratabla. Ahí está el video. Entonces dice así. Vaya salando la carne, que la noche está en pañales. Rizotadas, nuevas bromas, el vino pide otra ronda. 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 se canta grito cuya roquialea y ese cogollo que espera es la cueca de las parras que en mesa chica se canta que bueno esto es creación tuya estaba pensando como se mete la palabra celular, una palabra tan moderna en el medio de un tema tan tradicional, nos vamos a ir a la pausa Re, que te contaré invitando a la gente al 18 este próximo sábado en la Arena Maipú, donde se van a encontrar con los Chimeno, con los Guaira con los Sanerroba.com y tanta otra gente patio de comidas, artesanías y esa cosa que tiene la peña que tanto le gusta a mucha gente te digo donde se van vendiendo las entradas tenemos 4 puntos acá en Mendoza, en Plástico Jodicruz, Jodicruz 2,80 de ciudad vamos a pasar los chicos en Turullán, La Querencia en Chamu, San Martín y en Alpaca Arena Maipú, ahí están los 4 puntos de venta donde pueden conseguir las entradas anticipadas con descuento, Coco si no ese día podés si no el mismo día la pueden conseguir hasta que termine el show perfecto me arriesgo con esto hay algún tema con el que vamos a ir a la pausa que tenga así fuerza que tenga energía que se sepa de darle a Ortega que pueda ser un corito por supuesto me arriesgo con esto vamos yo me prendo vamos estamos perdonados que pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que me extraña mis almas para olvidar que grande buenísimo suerte chico vamos a la peña elizón ¡Gracias! ¡Gracias!